La jornada virtual de educación que se va a generar este año es un éxito, sin embargo, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda porque dice la defensa Francisco de Macorís que no, que esto fue fallido, este inicio de esta jornada de capacitación a los profesores y que no ha habido una congruencia para poder tener un inicio de un año escolar exitoso de manera virtual. Vamos a escuchar lo que dicen estos dos dirigentes, el maestro Sisto Gavín y el primo Frías con respecto a esta jornada. Bueno, tal y como habíamos señalado que el tiempo planteado por las autoridades del Miner y el plan que ellos definieron iba a generar dificultades y no iba a garantizar iniciar con éxito el 2 de noviembre, eso lo está confirmando la realidad. Muchos maestros y maestras, miles que quieren entrar a la plataforma de capacitación no pueden, dificultades con las computadoras, muchas de ellas desde el punto de vista de la calidad. Aún el Ministerio no conoce otros procesos, por ejemplo, la entrega de computadoras a los estudiantes que no la tienen, que aún no han iniciado, lo que implica todo el componente de simplificación curricular, de las asignaturas, de los contenidos, de cómo se va a manejar todo ese proceso, de manera que hay importantes atrasos y es, dudamos mucho, mucho que se pueda iniciar con éxito el 2 de noviembre la docencia como lo está planteando el Ministerio de Educación. Al día de hoy, nosotros como sindicato mantenemos la postura de que la metodología que está utilizando el Ministerio de Educación para la educación virtual, para la formación virtual, va rumbo al fracaso. Y no es que nosotros quizás, no es que nos oponemos a la educación virtual, sino que el Ministerio de Educación debe primero crear las condiciones para la formación y la capacitación virtual. Y así esta pueda mostrar resultados positivos, cuando, al momento que se va a llevarlo a la misma. Anoche, la plataforma que está utilizando el Ministerio de Educación para capacitar a los docentes colapsó, porque la cantidad de usuarios es mayor que la capacidad que tiene esa plataforma para acceder. Entonces, nosotros nos preguntamos, si esta plataforma ha colapsado en el momento en que están capacitando a los docentes, ¿qué sucederá cuando miles de estudiantes se conecten a la misma hora en la misma plataforma? O sea, el Ministerio de Educación está montando un año escolar a prisa, donde no tendremos resultados, donde no se va a poder evaluar y tener resultados positivos del mismo. Nosotros entendemos que primero deben crearse las condiciones de capacitar a los docentes, de tener una plataforma que pueda tener la capacidad para que los estudiantes y los profesores acceden, y así tener entonces una educación virtual como ha programado y ha planificado el Ministerio de Educación. Pero, en la forma que se está desarrollando la capacitación, es una muestra de que esa educación virtual, de la cual habla el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, va rumbo al fracaso, va rumbo al colapso. Porque no entendemos que de esa manera no podrá exhibir resultados positivos. Mucha gente duda de que el Ministerio pueda realmente hacer este trabajo de dar estas clases virtuales a los niños. Sin embargo, entendemos que no hay ninguna otra opción ahora mismo con el COVID-19 y que deben de buscarse todas las fórmulas posibles para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. O se queda el 100% de los alumnos sin tener clases, o vamos a suponer que solo le pueda llegar al 80% esto, pero que tiene que hacer, en lo que entendemos, ayer el Ministerio hizo un acuerdo con una serie de empresas televisoras para llevar esta jornada de educación a través también de la televisión. No solo de lo que es el Internet, al cual mucha gente no tiene acceso, sino también a través de la radio y de la televisión se va a llevar esto a cabo. Y hablando de los maestros, ayer un grupo de profesores realizaron una protesta frente a las oficinas principales de la cooperativa de maestros en Santo Domingo. Ellos exigen que acabe una supuesta dictadura que tiene el presidente del Consejo Administrativo, Valentín Medrano, que es el senador actual de la provincia de Independencia, y de que la CONAMA se ponga en servicio de los maestros bajándole las casas de interés que están muy altas ahora mismo, a un 18%, que se la bajen a un 9% y que le puedan dar otras facilidades que los maestros necesitan, que para eso es la cooperativa de los maestros, no para ser rico a un grupito. Vamos a escuchar lo que dicen los maestros en este sentido. Las propuestas de los delegados no son escuchadas, no son atendidas. Hace años que nosotros estamos exigiendo que los excedentes anuales sean entregados, que los excedentes anuales sean entregados de forma que los maestros puedan retirarlos y no que se nos deposite una cuenta que no podemos tocar. Estamos exigiendo que la tasa de interés de los préstamos de inversión normal y gerencial sean rebajadas porque a la fecha las tasas son muy superiores a las tasas de los bancos, y la tasa de una cooperativa debe ser inferior a la de los bancos comerciales. ¿En cuánto está la tasa? Ahora mismo está en 1.5% mensual, es decir, un 18% anual. Nosotros estamos solicitando que esa tasa sea llevada a un 9%, a un 0.9% mensual, lo que representaría un 9.6% anual. También estamos exigiendo... Bueno, ahí está el caso de la cooperativa. Hace mucho tiempo que vienen una serie de maestros tratando de que la cooperativa se ponga al servicio realmente de los maestros que para eso fue creada, entendemos nosotros. No una institución con fines de lucro de unos pocos que se sirvan de los maestros. Vamos a volver un poco atrás, señor director, y vamos a hablar un poco del clima para este día y este fin de semana, lo que prevé la Oficina Nacional de Meteorología en materia de clima. Tenemos, sobre nuestra zona de pronóstico, esta onda tropical que incrementará las condiciones del tiempo sobre varias provincias del país. Por eso, producto de esta onda tropical, habrá un aumento de la nubosidad con aguaceros localmente moderados, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre varias provincias de las regiones noreste, sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza, extendiéndose gradualmente a otras localidades cercanas, principalmente después del mediodía. Este es el panorama para hoy. Lluvias en la mayoría del territorio. La región del nordeste está incluida en estas lluvias. Producto de la humedad de java, para mañana sábado de la onda tropical, se generarán aguaceros moderados con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre las regiones sureste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para el domingo, una disminución de los aguaceros, sin embargo, habrá incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. Ahora mismo, la temperatura en 28 grados, la máxima será de 30, la mínima de 21. Vamos a ver, señor director, entonces, este informe que se dio en el día de ayer, que la gobernadora de la provincia de Hermanas Mirabal dio positivo al COVID-19. La gobernadora de la provincia de Hermanas Mirabal, Lisset Micasio, dio positivo al COVID-19. Continúan los políticos dando positivo al COVID-19 tiempo después de las elecciones. Uno siempre piensa que son 14 días después de las elecciones, pero hace más de dos meses que se celebraron las elecciones y todavía continúan los políticos dando positivo al COVID-19. Hablando de la provincia de Hermanas Mirabal, en Tenares, una señora decidió ya limpiar el río porque dice que hay una gran contaminación en el mismo, que las autoridades del gobierno no hacen nada, que hay un gran olor y basura que azotan a varios sectores de Tenares por el río Arroyo Caña. Y ese río Arroyo Caña estaba hablando en Logas, Julio César Lizardo, que es el encargado regional de INAPA, de que de ahí van a tomar agua para esas comunidades de la yacuíza y zonas aledañas. Pero si están en estas condiciones, vamos a ver este video, señor director. Joven, ¿qué es el motivo de limpiar el río Arroyo Caña en Tenares? Bueno, ya que el ayuntamiento municipal de Tenares ni las autoridades competentes no hacen nada, tenemos que limpiar nosotros porque no aguantamos los gusanos que hay en el río, ni los animales podridos, ni nada de eso, pero la gente de eso no se acuerda ni de nada. ¿Ese medio ambiente, esa institución? El medio ambiente no hacía ese trabajo, ni las autoridades nada más bajan para acá cuando necesitaban los dos. Miren esto, vean, un puente de paro que nosotros lo hicimos, la comunidad. Y se han caído más de 10 niños últimamente, y gente adulta. Que se pongan para eso la gente, que no sean así, que de la cuarentena ha dejado muchísimo dinero, pero ellos lo quieren para ellos solos, que vengan a hacer una obra de caridad de tanto que han robado. Las instituciones de Tenares, el ayuntamiento municipal, la presencia civil, medio ambiente, tienen que trabajar en este caso. Hay que hacer una jornada de limpieza, no de que el río se lo lleve, de arrastrarlo, sino de recoger en bolsa toda esta basura. Pero también hay que hacer un trabajo de concientización a las personas que viven en las márgenes de estos ríos para que no tiren la basura, sobre todo en los momentos en que llueve, y tiran la basura y otros desechos a los ríos, y esto provoca toda esta contaminación.